El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, envió esta mañana de miércoles un pronunciamiento al gobernador y al rector de la Universidad Michoacana, rechazando los señalamientos hechos en contra de académicos que presuntamente han estado apoyando a los paristas detrás de la toma que ya cumple 59 días de mantener paralizada a la Universidad Michoacana. Desmiente que sean presuntos causantes de un conflicto del que a todas luces no son responsables. El Comité Ejecutivo Espumista refirió a través de ese documento también su disposición de interceder como mediadores para resolver el problema y la falta de acuerdos entre las partes. Además, dicen considerar erróneo el reparto de culpas, así como el involucrar a nuevos actores que no son responsables de las causas de esta problemática. Finalmente, la dirigencia espumista hizo también un llamado a las partes en conflicto para que, en un acto de responsabilidad universitaria y social, reanuden el diálogo, siempre orientado a la defensa de la institución nicolaita y la educación pública en su esencia y fines. Teresa de la Torre, Respuesta.